Directores y colaboradores de Ajexport, en conjunto con alcaldes de Uspantán, Cotzal y Chajul, también representantes de las organizaciones civiles, sembraron allá en Nevaj los primeros árboles de los 33 mil que mitigarán la emisión de gases del efecto invernadero. Las comunidades rurales son las más vulnerables al cambio climático y al implementar este tipo de proyectos se busca reducir esa vulnerabilidad y promover la importancia de cuidar los recursos naturales como medio de subsistencia. Vamos a proceder a agendarlo.